En el marco del 483 aniversario de la elevación de la Villa de Antequera al rango de ciudad, se llevó a cabo la sesión solemne de Cabildo en el recinto oficial Teatro Macedonia Alcalá, elegido por los concejales desde el pasado 16 de abril. En tanto, durante la lectura de la cédula real fechada bajo el 25 de abril de 1532, texto donde se dictó el reconocimiento de rango de ciudad a la entonces Villa de Antequera, la regidora de Educación, Cultura y Deporte, Rosa Silvia García Pineda, señaló que luego de que la entonces Villa suplicó ser titulada ciudad para que otros pobladores de dicha tierra puedan atreverse a ir, se le fue otorgado. Posteriormente, se distinguió con las llaves de la ciudad por parte del ayuntamiento a la periodista y corresponsal de Vaticano, DW Radio y Televisa, Valentina Alarraqui, y como visitante distinguido al investigador sociólogo Miguel Antonio Mesa Estrada, mientras que como José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, el licenciado Gustavo Pérez Jiménez y el licenciado Carlos Aldeco Reyes. En tanto, la ciudadana Silvia María Zúñigare Llanes fue reconocida como ciudadana de Antequera y Catalina Mendoza Redondo como ciudadana distinguida con la medalla Donají, mientras que el mérito profesional fue otorgado para el doctor Gerardo Adrián Juárez a Bendaño, y el diploma al mérito se entregó a la Fuerza Aérea Mexicana. Finalmente, en su discurso el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, señaló que celebrar a Oaxaca permite sentir sus costumbres y reconocer a los oaxaqueños distinguidos para construir una ciudad más justa. A seguir paso a paso construyendo una realidad más digna, una sociedad más justa, pero sobre todo una ciudadanía que con esperanza y acción ayuda a construir un mejor presente para las próximas generaciones. Celebrar a nuestra ciudad es vivir sus tradiciones, es despertar su cultura, es amar su particular sentido de cotidianidad. Celebrar a Oaxaca es vivir su multiculturalidad, es preservar la hermosura de sus parroquias, iglesias y ex conventos donde Dios nunca muere. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.